Y seguimos muy atentos al anuncio que en las próximas horas daría también el presidente Biden sobre un nuevo plan para distribuir una dosis de refuerzo para la mayoría de las personas vacunadas con Moderna y Pfizer. Esto ocurre justo cuando la nación enfrenta una nueva ola de contagios y millones de estudiantes regresan a los salones de clases. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene lo último y además el problema que enfrenta otra preparatoria que no tiene nada que ver con COVID. Adelante, Socorro, cuéntanos. Hola, Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días para toda nuestra audiencia. Fíjate que en California, como les hemos estado informando, las clases presenciales comenzaron este lunes y se ha vivido de todo, desde escuelas que permanecen cerradas como esta aquí en Montebello, Shore High School, por infestación de ratas, que el primer día, Sasha, pues el primer día de clases se veían correr a los roedores por los salones. Y bueno, equipo de higienistas industriales ahora están limpiando la escuela, la desinfectan y se espera que en un par de semanas los estudiantes puedan presentarse físicamente a las clases. Por otro lado, te quiero informar, sí, que el segundo distrito escolar más grande del país, LUSD, reporta que ocho de cada mil estudiantes dieron positivo por el coronavirus dos semanas antes al inicio de las clases. Las autoridades escolares siguen diciendo que las mil escuelas del distrito son seguras y es el mejor lugar para que estén los niños. Ahora, escucha esto, Sasha. LUSD tiene el programa de evaluación más grande y caro del país, con un costo de 350 millones de dólares, mil trabajadores sanitarios, medio millón de pruebas cada semana, docenas de empleados de laboratorio y dos viajes de avión al día para entregar las muestras a un laboratorio al norte de California. Obviamente hay padres que dicen estar muy indignados, ya que dicen que estos cosas son exagerados y que mejor se debería de invertir en una mejor educación en las escuelas sobrepobladas que la mayoría se encuentran en áreas de hispanos o afroestadounidenses. Quiero concluir diciéndote, bueno, hablando sobre lo que tú decías antes de darme pie para presentar este segmento, que sí vamos a estar muy pendientes sobre el mensaje que va a dar hoy la administración Biden con respecto a la tercera vacuna, esa vacuna de refuerzo que le están llamando. Bueno, de acuerdo a la administración Biden, a los directivos de salud, hoy van a dar a conocer ese plan. Y sí queremos mencionar también que de acuerdo a los científicos, pues esta tercera vacuna sirve para reforzar el sistema inmunológico contra la variante Delta. También aseguran que las otras vacunas que se han puesto ya también funcionan, pero que va desapareciendo poco a poco su manera de proteger al cuerpo humano, al sistema. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo, Sasha, y más noticias. Gracias, Socorro, por brindarnos todos estos detalles en vivo desde Los Ángeles, en California. Gracias, Socorro.